vamos a hacer una pequeña demostración de cómo trabajar tejas para que se les haga más fácil a la hora de ustedes trabajar lo que son los proyectos ok cuando vamos a trabajar lo que son las tejas de casa lo podemos hacer con diferentes objetos dentro de ellos está una gubia está esta unita que es una uña acrílica yo la pegue a un pincho un palillo o a veces la podemos trabajar con una prensa de ropa vamos a ver cómo nos queda que flexibilizando el das hacemos un cerullito que cuando vamos a trabajar las tejas lo vamos a hacer ancho adelante y delgado atrás entonces vamos a ver ancho adelante y delgado atrás estirando no tan delgado pero tiene que quedar más delgadito que la parte de adelante entonces de esta manera trabajamos aquí y recortamos vamos a ver aquí flexibilizamos con un poquito de agua de esta manera para que queden finos los bordes vamos a simular un techo bueno aquí vamos a hacer dos que en esta parte vamos a simular un techo que imagínense en un techo de una casa ok ahí está lo vamos a trabajar con la gubia humedecemos la gubia y la colocamos desde arriba deslizamos y tiramos hacia atrás deslizamos y tiramos hacia atrás entonces así nos vamos a ir trabajando una a la par de la otra esta me quedó muy larga entonces la recortó una la parte de la otra y así hasta finalizar cuando trabajamos el das recuerden que tienen que revisar con el molde que no se les haya estirado mucho porque les puedes tirar hasta medio centímetro aquí estamos que ahí está ahí estaría realizado en con la gubia que vamos a hacer otro vamos a usar la uña acrílica no lo vamos a cortar estilo techo sino que vamos a hacer lo largo ustedes deben practicar que cogen con lo que lo vayan a hacer y hunden ahí van deslizan la uña en este caso y hay que vamos a hacer una pequeña porción para ver cómo nos queda con lo que es el la prensilla de ropa y aquí tenemos varios estiramos un poquito y si estuviéramos trabajando un techo recuerden grueso adelante y delgado atrás recortamos el borde principal y lo afinamos y vamos a procederlo hacer con la vamos a ver cómo queda vamos a ver cómo queda por este lado esta no queda tan bonita vamos a ver con esto hay que ver con qué no funciona bien trabajar las tejas hay unas tejas ahí pero no quedan tan bonitas como si las estuviéramos haciendo con la uña acrílica es una opción quedan las tejas afinan pueden hacerlas de la siguiente manera que estiramos el das ok recuerdan cuando aprendieron a hacer la teja pequeñita entonces ustedes pueden hacerlo de esta manera sacan un molde para que todas le queden igual y sacan tiritas vamos a ver cómo nos acomodamos sacamos tiritas del das afinamos los bordes y lo vamos cortando todas del tamaño que nosotros querramos son como pequeños rectángulos todas con el tamaño que uno necesite si las vemos muy muy angostitas o muy anchas les sacamos o le metemos un poquito de de material si la hago muy pequeña muy angosta vuelvo a estirar el das y la tiro y la coloco en la parte de de un pincelito en esta parte de aquí que entonces ya después ella seca y la retiramos si sienten que se les pegan las primeras entonces forran el pedacito de de palito con un pedacito de plástico adhesivo aquí vamos a ver con un lápiz ustedes son más ingeniosos ahí cuando seca ya quedan las tejitas bueno espero que les sirva el tutorial